Pues es martes por la noche y tenemos nuestro debate de actualidad y vamos a intentar tratar temas que son relevantes y que tienen mucho que ver con la villa, con Medina del Campo, como es el caso, por ejemplo, de la deuda. Hace unas semanas, casamente, pues nos comentaban una noticia del Ayuntamiento y es que se ha reducido en casi un 50% la deuda en estos últimos años. Una noticia que nos puede parecer cuando es interesante. Será nuestro primer tema de debate y esta noche nos acompaña Ana Domingo, que es concejal del Partido Popular. Ana, buenas noches. Buenas noches, Javier. Nos acompaña también Julián Rodríguez Santiago, que es el portavoz del Grupo de Gobierno del Partido Centralista. Julián, buenas noches. Hola, buenas noches. Y nos acompaña también Javier Cobas, que es editor de La Voz de Medina, Telemedina y Onda Medina. Javier, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Ana, hace unas semanas, casamente, conocíamos una noticia que parece interesante, ¿no? Que se reduzca la deuda casi un 50%. Bueno, el dato es, efectivamente, estamos hablando que en el 2012 la deuda que tenía el Ayuntamiento de Medina del Campo eran 8.918.887. Estamos hablando del año… En el año 2012. En el año 2012. En el año 2016, esa deuda, los valores son 4.551.262. Pero, claro, eso es extensible en el municipio de Medina del Campo, Valladolid, Tordesillas… Porque, como ustedes todos saben, en el año 2012, el señor Montoro, la famosa ley Montoro de estabilidad presupuestaria… Y lo que quedaba claro es que lo que pretendía es que los municipios, hasta ese momento, había habido un despilfarro, por así decirlo, Y que se volviera, pues, un asueto o unas políticas de ahorro y de poder condonar esas deudas que se habían contraído. Entonces, esto, si lo vemos, en la mayoría de los municipios está ocurriendo. Y el caso de Medina, pues, también es importante y los números están ahí. Pero este año eso no va a ocurrir. En el año 2017, yo he estado hablando esta mañana con la interventora, y lo que se ha hecho es una inversión, porque cuando no se realizan inversiones, efectivamente, hay unos remanentes, eso lo saben todos ustedes y los ciudadanos, se producen unos remanentes, y entonces, cuando se producen remanentes, lo que se hace es una condonación de deuda. En este año sí que se ha realizado una inversión importante, que es los LED, y entonces no se va a producir ni remanentes ni tampoco se producirá la deuda. Al contrario, se va a aumentar, estábamos en orden de un 22% en diciembre, y ahora, posiblemente, en el año 2017, alcancemos un 44%, debido a que se han hecho inversiones. Lo que yo quiero, no con esto quiero decir que no haya sido, no vengo aquí a tirar balones ni a solo críticas, también lo que está bien se dice, pero también quiero que los ciudadanos se den cuenta que, como ha habido una política que se han realizado pocas inversiones, entonces, no se han hecho, a lo mejor, políticas de grandes cosas que se estaban solicitando en ese momento, como ha sido la circunvalación o la plaza o inversiones grandes, pues entonces, claro, ha habido unos remanentes, y esos remanentes han dado lugar a una aplicación de una ley y una condonación deuda. Julián Rodríguez Santiago. Bueno, yo con el tema de la deuda, yo no soy sospechoso de ser un talibán de la política, yo creo que intento ser objetivo con todos. Y aquí el dato de la reducción de la deuda, pues no, es un dato positivo, puede ser un dato positivo, pero no seré yo quien saque pecho de este dato, porque yo creo que no es un dato para sacar excesivo pecho, en mi opinión. Y ya digo que no soy sospechoso de ser ningún talibán de la política, me intento ser objetivo, venga de donde vengan las circunstancias. El dato de rebajar la deuda en cuatro millones, pues es un dato bueno, siempre que debas menos, siempre será mejor que debas menos que no que debas más. Lo que pasa es que yo creo que no es un dato para sacar pecho, primero, porque ha venido, esta reducción ha venido motivada por un cambio de normativa, porque yo hubiera preferido, posiblemente, de que hubiéramos podido invertir ese dinero que iba sobrando, que ahora explicaré el tema de los remanentes también, porque yo creo que las cosas cuando se dicen hay que explicarlas un poco también. A mí me ha gustado más que el tema de los remanentes y los temas de los sobrantes de otros años se hubieran podido destinar a inversión, lo que pasa es que por ley no se nos permitía y se nos obligaba a reducir deuda. Reducir deuda que estaba bien en determinados préstamos, que teníamos al 10%, al 8%, préstamos que venían de la época del señor Martín Pascual, que venían detrás, cuando los tipos de interés estaban altos, pues efectivamente, había que quitarse esos préstamos, porque anualmente teníamos una cantidad de entre 100 y 200 mil euros solamente en concepto de intereses que estaba bien quitárselo. Pero con los préstamos que tenemos actualmente a un interés cercano al cero, pues desde luego, yo creo que estamos en un momento en que generamos tan poco dinero por vía de impuestos, que es lo que tiene el ayuntamiento, porque no tenemos ninguna vía de financiación aparte, porque se han reducido mucho las subvenciones que vienen del Estado y de la Junta de Castilla y León, pues bueno, pues con el presupuesto que tenemos posiblemente para poder haber realizado inversiones, que yo soy partidario de que se pudieran haber realizado, pues a lo mejor, ojalá la normativa nos hubiera permitido el destinarlo todo a inversiones. Por eso digo, en cierto, siendo bueno, yo no soy el concejal de la Hacienda, pero yo si hubiera sido el concejal de la Hacienda no sacaría excesivo pecho de ello, particularmente. Digo lo de los remanentes, yo creo que hay que explicarlo debidamente, porque bueno, no hay peor mentira que una verdad a medias, y claro, cuando se dice, no, es que los remanentes es que no se han gastado las inversiones, no. Los remanentes, vamos a explicarlo, yo lo he explicado varias veces, yo creo que como que lo explico otra vez más, me ha quedado suficientemente claro, los remanentes tienen un componente estructural en buena parte, no, por lo menos el que ha habido estos años. Nosotros, para que se construya la residencia, destinamos 300.000 euros, no, 300.000 euros, efectivamente, 300.000 euros a la residencia, porque era nuestra parte de la promesa, a unas avientas que no se iban a gastar, con lo cual ya tenemos 300.000 euros que van a remanentes, porque sabemos que no se van a gastar, porque la Junta no va a cumplir con su parte. En materia de personal, tenemos un catálogo de puestos de trabajo amplio, que sabemos que no se van a cumplir las plazas, porque hay una tasa de reposición mínima, mínima por no decir inexistente, y solamente hay una tasa de reposición del 10% por bajas en la policía local. El resto, hasta el momento actual, no había posibilidad de contratar trabajadores, con lo cual el catálogo estaba creada, la plaza estaba creada, pero no se cubría. Con lo cual, esto nos daba un sobrante también en torno a los 700.000 euros. Ya tenemos un millón de euros de remanentes, cuando hablamos, y luego el resto, pues sí, efectivamente, pues a una obra que no se había podido ejecutar, más que no se ha podido ejecutar, que se ha ejecutado, y que la empresa constructora, pues a lo mejor en un pliego de contratación que estaba sobre 700.000 euros, como por ejemplo acá y Baolín, no la dejan 500.000, porque la ley de oferta de demanda, el pliego de contratación, a la oferta más baja, y ya tienes ahí 200.000 euros de sobrante. Y así suma y sigue. De ahí sale el remanente realmente. Luego, claro, es decir, que se puede haber hecho la circunvalación, luego explicaré lo que cuesta la circunvalación. Por ciento, que según Julián Rodríguez Santiago, pues que tampoco tenía que sacar mucho pecho, ¿no? Por esa reducción de la deuda. Vamos a ver, esto tiene bastante debate, el tema de la deuda. Primero, ¿es bueno que llevamos menos dinero a los medinenses? Es bueno. Antes debíamos 640 euros cada medinense, ahora me parece que estamos en 258, más o menos, cada medinense. En principio es bueno. ¿Era un momento para reducir deuda? Pues no lo sé muy bien si era un momento para reducir deuda. ¿Que no te quedaba más remedio que reducirla porque hay una ley que aplica que tienes que reducir la deuda? Pues al final no nos han dado posibilidad de decidir como pueblo si necesitábamos cierto tipo de inversiones o necesitábamos otras cosas. Por poner un ejemplo, yo mañana en esta empresa puedo ver la mitad que hace 3 años, pero si eso ha supuesto que esta empresa la tenga en la ruina, pues a lo mejor no ha sido una buena política reducir deuda y llevarla. Quiero decir, para mí es importante, pero hay un dato que para mí, y no quiero que pase desapercibido, para mí lo más importante es que no se han subido los impuestos en estos años. Ese es el dato para mí más importante. Es decir, que el contribuyente de medida del campo sigue con los impuestos congelados desde hace ahora exactamente me parece que 6 años. 6 años con los impuestos congelados en un momento donde creo que hay impuestos demasiado caros en Medina del campo, como es el IBI, demasiado caros, y otros impuestos y tasas que creo que han hecho bien en congelarlas porque no era un momento económico como para que los medineses tuviéramos que soportar una mayor carga. A partir de ahí, pues, hombre, hay que decir los datos que es que hemos pasado de lo que era un capital inicial que se iba a 14.820.000 y debemos ahora pues 5.160.000 euros. Esa reducción es muy importante. ¿Eso nos puede dar oxígeno para invertir, hacer otra serie de cosas? Pues nos podría dar oxígeno para hacer otra serie de inversiones. Ahora, ¿tener que reducir deuda por ley es un mérito nuestro? Pues es un mérito del gobierno. Pues no lo sé. La verdad es que los malos deberes del gobierno en el déficit público lo que ha hecho sobre los ayuntamientos y las comunidades autónomas que en el caso de los ayuntamientos la deuda del Estado no llegaba casi al 1%, es donde más se ha hecho hincapié para que todos los ayuntamientos de España redujeran la deuda. Es algo que tenemos que analizar. Yo creo que en el debate podemos analizar si era un momento, pero también es cierto que aquí hay otra cuestión anterior. ¿Qué hemos hecho con todo ese dinero? ¿Qué hemos hecho con los años de bonanza de Medina del Campo donde estábamos entrando, donde teníamos licencias de construcción, donde nos entraba el dinero a Manchalba, donde hicimos contratos con el agua, que nos pagaron 675 millones de pesetas, donde todo era impuestos, IBIS, actividades económicas. ¿Qué hemos hecho con esa época de bonanza? ¿Por qué? ¿Qué dilapidamos? ¿Pusimos las bases para que Medina del Campo cuando vinieran las épocas flojas fuera mejor? Ahí es donde tenemos que hacer hincapié y yo creo que es donde está el verdadero debate. Hemos dilapidado nuestro patrimonio y dilapidamos esas épocas donde además de entrar dinero pedíamos créditos y estamos en un endeudamiento del 120%, que hemos llegado a estar en endeudamientos del 120%. Y esa dilapidar el dinero y ese de todo da igual y ese centro de la SAVE maravillosa donde nos gastábamos 250.000 euros y donde nos gastábamos el dinero, al final, al final no ha servido para paliar la crisis cuando ha llegado a Medina del Campo. Y yo digo que Medina del Campo necesitaba haber hecho algo importante para que hubiéramos sido capaces de conjugar nuestro trabajo en servicios con nuestro trabajo industrial y ese momento para haberlo hecho era el momento de verdadera bonanza y ahora tenemos un desfase de gente que trabaja en el sector servicios y muy poca gente que trabaja en el sector industrial y no hemos salido fortalecer nuestra industria. Ese es el gran demérito de Medina del Campo y ese es el demérito que estamos pagando ahora. Ana, estoy visto con ganas de que yo interveniese. Bueno, yo Medina del Campo procedo de una familia comerciante y yo quiero decir que siempre Medina del Campo lo que ha tenido sí que ha tenido una parte industrial importante pero se ha caracterizado siempre por ser la vía de las ferias y un sector importante de la población ha dependido del comercio. Yo sí que en los últimos años ha habido un desgaste pero también eso se vio compensado. Se abrió un polígono de decir todo lo que es la empresa alimentaria hubo una serie de atracciones y es que yo la parte del debate creo que esto me repite a otros debates que he tenido contigo Javier. Siempre hablamos de tiempos pasados yo llevo escasamente un año y medio en el ayuntamiento y a mí en este momento pues no creo conveniente que me tenga que meter en el debate en qué se hizo hace 12 años 15-17 porque esos datos los primeros no los conozco pero los datos de hace 6 años que es cuando se está porque son los datos que él ha alegado al principio que es lo que se estaba haciendo en este momento de la importancia o poniendo en importancia lo que se había disminuido la deuda y yo esos datos efectivamente es lo que tú has dicho yo he dicho lo primero que sí que es importante que haya una reducción de la deuda pero también alegó lo que ha dicho Rodríguez Santiago que también hay que tener en cuenta que los tipos de interés que se estaban pagando en ese momento inicial y los tipos de interés que se pagan actualmente que claro como todos nos sabemos a lo mejor a mí no me compensa en este momento eso lo hace cualquier familia medinense a ir haciendo amortizaciones de hipoteca porque al interés que están pues casi me compensa seguir igual y eso lo invierto en otras cosas entonces yo es lo que he querido a lo mejor se me ha malinterpretado pero yo es lo que quería decir sí que es cierto lo que él ha dicho que los remanentes se han producido porque había unos gastos de personal y determinados pero las inversiones en estos seis años no quiero equivocarme pero de inversiones de calado no ha habido creo que la más importante que ha habido en este momento es la que vais a hacer ahora que sí que lo he valorado y en todo momento sabes que cuando tengo que decir esto es así esto es así y eso me parece muy importante aunque en un debate que vi hace pocos días lo veían como que no no lo de poner los leds y adaptar a la es una inversión importante y muy necesaria y además lo habéis conseguido con un interés muy bajo pero también tengo que decir otro punto en la defensa creo que sí que se hizo bastante por Medina lo que se pudo o no dilapidar en este momento no tengo datos que sí que si le estuviera y si es necesario vendría para otro debate cuando queráis y le sacaría o trataría de hacerme con ellos para ver en qué se ha dilapidado y en qué no pero sí que se han visto bastantes cosas o al menos yo como ciudadana las he percibido y veo empresas que vinieron en ese momento a Medina del Campo porque si no el varapalo hubiera sido importantísimo cuando se cerraron otras y por lo menos la gente sí que continúa trabajando bueno yo Ana me queda perplejo porque por una parte se desmarca de su partido político no 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 yo no me desmarco en ningún momento por una parte se desmarca de su partido político que es el partido popular porque dice que yo de atrás no lo conozco ni tampoco quiero saber lo que hicieron yo diría que mucha de la deuda heredada no mucha toda la deuda que actualmente tenemos y que hemos venido es deuda de atrás por lo cual yo creo que la reflexión de Javier de donde viene la deuda yo creo que nos baladí es que hay que decirlo hay que decirlo y no es remover en tiempos pasados que también podríamos hacerlo pero si no es decir que de donde viene esta deuda pues viene de un momento en que inexplicablemente en mi opinión se endeudó demasiado el ayuntamiento y digo inexplicablemente porque se barajaban ya presupuestos de 24 y 25 millones de euros ahora estamos en 17 y aún así había un endeudamiento importante entonces había subvenciones del plan estatales autonómicas cosas que ahora ya no tenemos nos han cortado tanto el grifo que ahora mismo ese tipo de de cuestiones no las tenemos y pese a eso la deuda se ha aumentado ¿cómo no vamos a decir ahora que esos señores a mí no me representan? no, no no he dicho que no me representan son de su partido ahora cuando queremos sacar pecho y cuando queremos sacar pecho bien que nos nos hacemos de las siglas del partido de la gaviota cuando queremos sacar pecho o sea que tenemos que estar a las duras y a las maduras y en este tema del endeudamiento yo creo que nos tendrían que explicar mucho yo tenía que anotado para la intervención segunda algo que se ha adelantado Javier en aquellas épocas de bonanza económica yo también me pregunto muchas veces ¿qué se hizo con el dinero? ¿dónde fue destinado? ¿por qué se aumentó el endeudamiento? en momentos que los tipos de interés además no estaban baratos es que además anualmente pagamos en torno a los 200-300 mil euros solamente de intereses es que yo me parece ciertamente inexplicable con el tema de las inversiones pues nosotros no confundamos remanentes con la ausencia de inversiones que sí que se han hecho se han hecho las inversiones que buenamente se han podido yo como concejal de urbanismo me gustaría disponer de un presupuesto mayor para inversiones me encantaría pero hay lo que hay y con un presupuesto de 17 y tienes 12 millones y medio en personal y gastos generales difícilmente se puede hacer algo en materia de inversiones pero a veces se han hecho inversiones yo no quiero hacer un recordatorio porque no se trata el debate de eso pero yo creo yo digo concejal y se ha inaugurado la plaza mayor la parte institucional la calle Valladolid la calle Puente de los Caballos las reales carnicerías la calle Pozo Viejo de Rodilana que no se ha hecho nunca se han cometido tres planes de asfaltado se han cambiado las que hay movilidad de Juan de Álamos y Obispo Barrientos que ahí están pistas de padres o sea que inversiones se han hecho dentro de las mismas posibilidades el tema remanente no es que se dejan de hacer inversiones se hacen las inversiones que corresponden las que se me adjudican en ese momento o que se adjudican las que se hacen otra cosa es que hay un sobrante de esas inversiones porque cuando las cosas van a concurso las empresas dan un precio más bajo y a veces queda un presupuesto de 700.000 porque una empresa dice yo te lo puedo hacer por 500.000 y mete su sobre mete su pliego y aquí va al mejor postor y ese dinero va remanente ese sobrante no se lo queda a nadie sino que ese dinero va remanente para niños yo creo que no debemos de engañar a la gente en este sentido no, no, no no debemos engañar a la gente en este sentido digo que yo yo lo he dicho antes que no sacaría pecho y lo digo por mi sentido está bien reducir deuda editor todo lo que sea reducir deuda es importante pero yo no sacaría pecho por una sencilla razón porque no es una cosa que esté dentro de nuestro ideario político o no es una cosa que hayamos elegido yo hubiera preferido con los tipos de interés bajo habernos quitado los préstamos que más daño nos estaban haciendo pero haber podido mantener un nivel de inversión pero es que la ley no lo ha permitido y como la ley no lo ha permitido y es una cosa que nos viene impuesta desde Madrid por eso digo que yo no sacaría excesivo pecho y precisamente antes se ha nombrado y dice oye ¿por qué no se ha hecho la obra de la circunvalación? vamos a ver es que a mí si hay una cosa que me molesta en esta vida es la demagogia y la demagogia barata ¿sabemos cuánto cuesta la carretera de circunvalación el kilómetro 800 metros que uniría la autovía 6 con la estación del AVE? 3 millones de euros 3 millones de euros con un presupuesto de 17 digame, señorita ¿dónde lo sacamos? ¿y cuando la interés ¿existen planes plurianuales? no existe nada esta mañana precisamente Estados Unidos con el consejero de carreteras de la Junta y nos dice 3 millones de euros lo que es la carretera más las expropiaciones con un presupuesto de 17 millones tú puedes hacer planes anuales plurianuales pero con un kilómetro 800 metros que hacemos 100 metros cada año y yo creo que tenemos que ser serio en este sentido cuando decimos las cosas tenemos que tener un cierto conocimiento yo me dice donde hemos entrado yo venía sin papeles este fue lo de Maranda ahora es que no me hacen falta papeles es que los papeles están aquí los papeles están aquí pero hay que venir con ciertos datos los datos no hace falta traerlos apuntados en un papel los datos hay que tenerlos aquí y tener un cierto conocimiento de lo que se dice porque si no al final hacemos demagogia la circunvalación y la plaza pero que de la plaza habrá que hacer las obras que se puedan pero primero tenemos que tener presupuesto para las inversiones Javier bueno voy a empezar hay una cosa que Medina siempre ha sido un tema comercial pero Medina claro yo lo que pasa es que conozco muy bien la historia de Medina yo no puedo analizar una población como Medina del Campo con dos años con cuatro con cinco yo no lezo la historia como la situación de una población con una trayectoria de la propia población entonces yo no puedo hablar ahora mismo de Medina del Campo sin hablar que estuvo muy metido en un sector que ha ido muy mal como es el mueble que a lo largo de los últimos 10 años hemos tenido 300 fábricas de muebles no todas juntas pero si a lo largo de nuestra historia hemos llegado a tener en el siglo pasado 300 fábricas de muebles en Medina del Campo a lo mejor un sector que no supimos aprovechar pero realmente había antes muchísimo más equilibrio y solo tienes que ver la cantidad de tiendas que había a lo mejor hace 15 años o 20 que había la mitad que ahora y solo tenías que ver la cantidad de industrias de fábricas de muebles e incluso más de ferrolaciones por no entrar con Banesto por no entrar con lo que era la estación de Medina del Campo con la gente que trabajaba entonces había un mayor equilibrio en la parte de trabajo industrial y de servicios había un equilibrio mucho más ponderado el desequilibrio de ir quitando cosas que yo no digo que hay algunas que sean culpa de nadie porque que se vaya a la central contable de Banesto yo no le puedo echar la culpa a nadie que en la estación de Medina del Campo haya pasado de ser un núcleo efervescente a quedarse con cuatro personas pues al final no sé a quién echar la culpa pero a lo mejor no hemos apostado es algo que se nos escapa del ámbito local pero es verdad que hay una descompensación muy importante en este tema pero claro yo tengo que hablar de algo que para mí es importante yo hago una suma de lo que ha pasado en estos años porque claro la ciudad al final es la suma y la resta de lo que han hecho las distintas corporaciones de los aciertos y los fallos de las distintas corporaciones lo que está pasando ahora en Medina del Campo no se arregla con una varita mágica ni lo va a arreglar este gobierno tendrá que pasar un tiempo para que Medina del Campo tenga unas bases para que despegue y despegue en condiciones y coja impulso pero sí que tiene mucho que ver con lo que hemos venido haciendo durante los distintos gobiernos pero ya te hablo hasta incluso desde la democracia hasta aquí ya no quiero que te centres y que es un ataque al partido a los 12 años del partido popular es verdad que hicieron un despilfarro enorme es verdad que están condenados por corrupción algo tiene que ver toda esta historia pero tampoco quiero centrarlo en esos 12 años quiero centrarle en la mala política industrial que se ha ido haciendo en Medina del Campo se han hecho cosas muy buenas en Medina del Campo los polideportivos Pablo Cáceres toda la zona de polideportiva está muy bien se hizo el colector y lo hizo un alcalde del PP el colector que cruzaba que costó 2 millones y medio de euros que era tremendamente necesaria para Medina del Campo pero sin embargo se hicieron cosas muy mal ¿qué quieres? que hablemos del chopal donde se tiraron más de 3 millones de euros pero ¿cómo se pueden tirar 3 millones de euros? eso no lo necesitamos para otras cosas ¿quieres que te hable el polígono Francisco Lobato cuando de las pocas veces que nos ha hecho una mano la Junta somos incapaces de coger las empresas que nos ponían? porque nos daba igual porque no había una sensibilidad porque creían que eso iba a ser de bonanza que iban a venir 5 empresas si iban a ir iban a venir otras 5 y así ha pasado y aquí ha habido empresas con todo esto de la creación de empresas te puedo contar casos enormes por ejemplo cuando hablaban y se acababan pecho Iberesna Iberesna viene porque no pudo implantarse en Valladolid y el señor de donde la arriba fue el que la trajo a Medina del Campo B2 Sport que está implantada en el polígono Francisco en el polígono Escaparate tuvo que llamar al consejero de la Junta por favor quiero ponerme en Medina y soy incapaz de ponerme en Medina esas son las facilidades que le damos a las empresas y aquí venían un montón de empresas y no hemos sido conscientes bueno pues pregúntale a la gente y ya lo vas a entender aquí había un momento donde creíamos y a lo mejor ese fallo lo teníamos todas las personas creíamos que ese momento económico iba a durar muchísimo más pero reconoce conmigo que hemos tenido una malísima política industrial en Medina del Campo no hemos sabido aprovechar nuestro núcleo de población no hemos sabido verdaderamente ya no quiero entrar y si se han faltado 5 calles o 4 o 3 o se ha hecho la obra de sí porque al final que Medina esté bonita está muy bien pero ahora mismo la mayor necesidad de Medina del Campo y lo que más se está pagando Medina del Campo es la mala política industrial y el que Medina del Campo esté ahora mismo cerca de los 20.000 habitantes cuando hemos llegado están en 22.000 es la mala política industrial y no haber hecho un asentamiento de empresas y no haber tenido una política de empresas duradera desde hace años años que es lo que teníamos que haber hecho en Medina y no quiero hablar de un gobierno quiero hablar de una trayectoria de gobiernos porque el primero que verdaderamente lo hizo bastante mal con este tema fue Ignacio Cano quien no se preocupó de los polígonos cuando vino el del Sepes cuando podía haber hecho aquí un grandísimo polígono en Medina del Campo y bueno pues le parecía que conocer ese polígono le valía o sea Medina del Campo y las distintas corporaciones de Medina del Campo han dejado mucho que desear en el desarrollo industrial de Medina del Campo porque Medina del Campo en estos años de democracia no tendríamos que tener ahora ningún problema de estar hablando que si bajamos o no bajamos de 20.000 habitantes y eso es a lo que me refiero y da casualidad que 12 años de bonanza no 12 de los 12 años que estuvo gobernando el exalcalde que está condenado tuvo 8 de una gran bonanza económica 4 no 4 no fueron de gran bonanza los últimos 4 años ya empezaba a notarse la crisis ya empezaba a notarse la crisis pero los primeros 8 años era un dispendio de todo de todo y eso es lo que pagamos después los medineses pero sin acrituza ese también te hablo Ignacio Cano era el gobierno socialista era el partido socialista tampoco se preocupó hizo cosas muy buenas pero en política industrial no hizo nada bueno yo estamos hablando desde casi 40 años no no es la trayectoria de un pueblo es la trayectoria se creó un libro de empresas creo que eso es importante y lo que se trató es de de incentivar en cierto modo la atracción sí que vamos yo personalmente tengo conocimiento que seríamos determinados empresarios para que se instalara en Medina del Campo se trabajó para que Siro no hubiera problemas una vez que que hubo la venta es decir no queremos yo no quiero poner ni todo positivo ni todo negativo pero tampoco quiero quitar lo que verdaderamente se hizo y si que se hicieron cosas importantes dices tú que Iberesnaz está aquí de rebote eso a lo mejor es tu parecer no 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 tengo entendido no es así sí que se hicieron unos trabajos se mantuvieron unas relaciones es que León de la Riva también bueno yo con esto me está exponiendo elegir uno elegir otro León de la Riva también vuestro es de tu partido no bueno yo no quiero decir yo digo quién se ha atribuido el mérito quién me ha dado pelos y señales cómo vino de qué manera cómo la trajo y de qué manera la trajo es el único que me ha dado pelos y señales para decirme por qué está aquí y me lo ha dicho en una entrevista pública me comentaron que había estado no pero el audio está grabado en televisión quiero decir que lo hice en el ayuntamiento de Valladolid la entrevista que si habían hecho determinadas gestiones tanto para eso como para Patatas Melende como para otras que si vamos se había hablado con bastantes empresarios pero con León de la Riva yo escuché la entrevista y la escuchó Martín Pascual si hubiera sido falso lo que estaba diciendo León de la Riva lo normal es que hubiera salido el señor Martín Pascual y hubiera dicho no me quitéis mérito que lo he hecho yo no salió y aquí aquí nunca mejor vale el dicho de Quincaya pero si es que se mantuvieron relaciones para poder traerlo acá porque si no podía haber ido a otro sitio podía haber ido a Tordesillos como ahora las últimas están yendo para Tordesillas ese tema es indiscutible o para Valladolid que están yendo también de empresas pero que ese tema no cabe discusión ha sido fue León de la Riva el que lo dijo y si pensamos que puede haber dudas con esa pues yo ya tengo dudas de que el resto ya han venido también no, no y lo que me estás diciendo tú de los 17 millones es cierto antes estamos hablando de 24 y 25 millones y ahora estamos hablando de un presupuesto de 17 millones efectivamente pero cuando se hicieron los presupuestos el año pasado que se nos dijo que podíamos hacer o que podíamos aportar sí que es verdad que el Partido Popular se empecinó en una reforma de la plaza sí que me has dicho que se ha hecho la zona institucional pero eso no era suficiente tal y como está la plaza no era suficiente se creyó más importante por ejemplo la reforma de lo que se ha puesto los jardines verticales y otras tantas cosas que en este momento no me voy a poner a juzgar también en ese momento se creyó importante la reforma del camino de Moraleja que tampoco se ha producido todavía entonces si tú vas sin papel yo voy con papeles pero a mí también me gustan los números me gustan los hechos aquí no vengo a hacer demagogia vengo a lo que está está y lo que no hay no lo puedo encontrar porque no quiero aquí no yo no pretendo lo que sí que veo que es una necesidad de la circunvalación y te voy a decir el porqué te voy a decir el porqué porque todos los días raros el día que no bajo de mi casa y me encuentro algún vecino de la calle Santiago que me dice que están hartos de los camiones que están pasando que van a la planta que van a la planta en Velas Cálvaro me parece que es la planta de de Velas Cálvaro y resulta que todos los días unos olores nos quedan por aquí por el barrio claro se dijo que una ruta alternativa que se iba a tratar de hacer por todo lo que es el camino del AVE que como está zona pero claro siguen pasando por ahí yo claro que solución les puedes dar que puedes hacer estamos hablando de los vecinos y lo que hay yo aquí no he venido a hacerte demagogia yo he venido a transmitirte los problemas que hay ahora mismo porque me parece que es lo que hay que hacer bueno venimos a hablar de la deuda pero ya he dicho lo dicho quiero recordar que en el tema de los remanentes sí que es verdad que el Partido Popular hizo unas propuestas pero extemporáneas y sin ningún tipo de gol porque lo tenía que haber hecho en forma de enmienda tenía que haber dicho para introducir esta partida la que tenemos que editar aquí que no quiero recordar que quizá por su bisoñez pues no hicieron las cosas bien pero no nos quieren hacer responsables además de su falta de pericia o por su falta de experiencia ustedes llegaron a un pleno que a los remanentes llegaron con las manos en los bolsillos que se lo decimos en aquel momento eso tiene una forma de hacerlo y si no informense que eso hay que hacerlo por una vía de enmiendas y decir pues estos son los remanentes que han propuesto yo digo quitar de aquí de Camino Moraleja por ejemplo que era una de las cosas que luego se echaron atrás y meterlo aquí ustedes al principio decían que se quitara de Camino Moraleja que no quiero recordar no quiero recordar el tema de Camino Moraleja que está grabado el pleno y luego el tema de las inversiones yo creo que no es el momento pero bueno que hablemos de la carretera de la circunvalación cuando ahora hemos sido los únicos que hemos dicho vamos a llevar un proyecto serio esta mañana vamos a estar a la Junta porque esto se podía haber hecho también hace muchos años porque camiones que yo sepa y han existido y problemas con los camiones y patatas en Carpio las había desde hace más tiempo también o sea que no es un problema que ha surgido el año pasado ni este y hemos sido los primeros que hemos surgido el todo por los cuernos esta mañana Teresa y yo hemos estado en Valladolid vamos a ir al Ministerio de Fomento estamos dando los pasos llevan seis años las quejas vecinales no, llevan más llevan posiblemente yo estas que te digo son seis años usted tiene una memoria selectiva para lo que le interesa para lo que le interesa es el Partido Popular yo soy para todo del Partido Popular soy afiliada del Partido Popular desde hace 25 años y lo único que he dicho y no ha sido que en ningún momento me he desentendido de las siglas del partido lo único que he dicho que si llegamos llego a saber que había que hacer un histórico había venido preparada con un histórico igual que he venido con el de los últimos seis años que creía que era lo de la deuda ni más ni menos con eso no estoy diciendo que renuncie a mis siglas concluye el señor de Santiago porque vamos a acabar el tema yo creo que este tema ya nos estamos cociendo en nuestra misma salsa yo creo que ya no tiene mucha más recorrido Javier 10 segundos si quieres apostar algo sobre el tema y cerramos el punto y voy a decirle a mi querida Contratulia hay que mirar atrás hay que tener un conocimiento no se puede venir con una memoria selectiva en eso estoy con Julián de seis años ¿por qué? porque son los que ya no gobiernan mira uno de los grandes problemas que estamos hablando de la deuda ¿sabes cuál ha sido en Medina del Campo? y creo que todos los vecinos estarán de acuerdo conmigo que hemos ido incrementando el ayuntamiento en gastos de personal y gastos recurrentes gastos de personal y gastos recurrentes a costa de las posibilidades de inversión de este pueblo y cuando nos queremos dar cuenta después de todos estos años de que cada uno ha ido aumentando más los gastos nos damos cuenta que al final son ínfimas nuestra capacidad de inversión como ayuntamiento independientemente nos queda tan poca que decimos vamos a ver cómo acertamos pues la manera de acertar es tener más posibilidad de inversión y eso es lo que nosotros necesitamos ¿quién es el culpable que hayamos llegado a este ratio de personal y de gastos recurrentes? todos todos los que han ido pasando que han ido incrementando los gastos de personal y recurrentes y eso es uno de los grandes hándicaps por eso no se puede venir con memoria es decir no hay que mirar atrás hay que tener un conocimiento básico de lo que ha pasado en Medina del Campo y cuál es el problema porque el que estamos aquí ahora mismo y al final corporación tras corporación lo único que hemos ido aumentando el número de funcionarios del ayuntamiento y ahora los medinenses esto es como cuando contratas un administrativo que ya te cobra todo tu dinero por administrártelo y después es que ya casi no me interesa tener administrativo esto es lo que pasa con el ayuntamiento yo sí que entiendo a la domingo la entiendo porque ha venido con los datos de los últimos 5 o 6 años por la razón que hace una semana pues ha sido cuando se ha reducido de los últimos años la deuda al 50% tampoco digo un dato digo hablo de genérico soy una persona que creo en la máxima de Hegel de que para conocer para adelantarte a tu futuro tendrás que conocer tu pasado yo estoy de acuerdo contigo y que hay que hacer una supervisión de todo un histórico pero yo sí que decirte algo Javier yo es lo que he tratado a lo mejor no me habéis entendido en ningún momento yo he tratado de deciros a mí en cada debate a mí me gusta prepararme cada uno de los temas y lo sabéis porque estáis conmigo y yo lo que pretendía era he ido a un histórico he ido punto por punto lo estaba analizando y he estado viendo cómo se iban haciendo cada una de las amortizaciones las partidas y los intereses a lo mejor eso os parece que no pero yo me he estado toda la mañana pim pam no te voy a hablar sobre una deuda venía sobre una deuda y venía con unos datos y es lo que venía tú venías a hablar de tu libro tú venías a hablar de tu libro mi libro era la deuda no sé si salió el libro es muy grande es un anticopedial solo para acabar no te he dado datos que puedan descuadrarte te digo que históricamente no te he dado datos te digo que lo de gastos de personal que lo de gastos de personal y demás han ido no te he dicho es que el 14,5% para intentar meterte en un lío te he dicho que a lo largo del tiempo se han ido incrementando y que nos han dejado con poca inversión eso no quiere decir que te haya intentado colar ningún dato que tú no supieras no 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 si al contrario en ese sentido vamos a tocar otro tema que es actualidad y es la comisión de investigación de la nacional 6 señor Roteigas Santiago además usted forma parte precisamente de esos miembros de la comisión ¿en qué momento se encuentra ya cuando nos tenemos las conclusiones? nosotros tenemos las conclusiones de la comisión aquí se ha confundido un poco a que cada uno hace sus propias conclusiones que puede hacerlas que es libre de cada uno de hacerlas pero las conclusiones de la comisión las hace la comisión no las hace cada miembro hacer la suya propia y luego que la metemos en una costelera y así lo que salga no me las conclusiones las hace la comisión y pichose que ha habido por ahí que se han presentado las propias conclusiones de alguno que me parece muy bien yo participé en casi todos los interrogatorios que ha habido y he analizado la documentación y una conclusión si se puede decir sin género sin un lugar a dudas de que ha habido irregularidades en la tramitación de esa obra de momento ahí lo dejo ya no digo si son irregularidades administrativas o penales que a mí no me compete pero que ha habido irregularidades ya le puedo decir que ha habido cierta amnesia selectiva por parte de los que han comparecido también todos echaban la culpa al que no estaba se han echado culpa el concejal de urbanismo al alcalde al alcalde al arquitecto al arquitecta al que no está al que ya ha fallecido que bueno yo creo que en segundo lugar nosotros claro la comisión tiene muy limitada las posibilidades de interrogar y posiblemente un juez ante una llamada judicial con la obligación de decir verdad y con pues esta serie de connotaciones que tiene la declaración en sede judicial pues se pueden sacar más cosas pero a mí en primer lugar irregularidades seguro porque así lo han reconocido todas las partes ha sido un cúmulo de despropósitos la realización de esa obra la realización de un modificado que nadie encarga una certificación que no se aprueba pero que llega una realización de obras que termina ejecutando una empresa diferente a la que hay sin que exista ninguna comunicación al ayuntamiento o sea hay una serie de un cúmulo de despropósitos que todos reconocieron y todos dijeron de tanta gente que le irregularidades ahora vamos a ver si ese tipo de irregularidades son del ámbito penal que también es posible lo que sí que es verdad es que con las comisiones yo sinceramente yo no tengo mucha mucha fe en las comisiones porque el poder de persuasión de una comisión es limitada si quieres acude si quieres no acude yo creo la gente ha acudido porque sí que es verdad que si tú no acudes a una comisión pues el que te cae ya otorga y se dicen cosas de ti que a lo mejor te interesa defender en ese ámbito pero tampoco tenemos una posibilidad porque claro si el que estás interrogando dice que no se acuerda dice que no se acuerda tenemos las posibilidades de investigación muy limitadas cosa que no tendría un juzgado pero yo creo que puedes así a bote pronto y sin ánimo de prejuzgar me da a mí que aquí hay material para el ámbito penal me da la sensación de que hay material y soy y soy una persona muy comedida en este sentido jamás me habrán oído enjuiciar porque yo creo que hay que dar tiempo al tiempo hay que dar la posibilidad a todo el mundo que se explique pero mi opinión como profesional de derecho y a la vista de los interrogatorios y de la manera pues ya tiene unos 25 años de experiencia en el derecho que más o menos sabes por dónde por dónde están yendo los tiros me da la sensación yo si tuviera que apostar aquí hay algún tipo puede haber algún tipo de ilícito penal y en las conclusiones pues habrá que habrá que ver si esto es así si tiene que elevarse a fiscalía y demás Javier Comisión de Investigación conclusiones bueno primero tengo que aclarar porque lo mejor estamos hablando de la Comisión de Investigación y yo creo que la gente hay que aclararle un poco de dónde parte esto y por qué es vamos a ver primero la Comisión de Investigación que alguien ha dicho y de verdad que cuando he podido escuchar al señor Cidel Lambás y me parece aberrante lo que ha dicho y se lo digo con todo cariño del mundo y más que el que sabe todo lo que pasó en esa obra me parece que es un ejercicio de cinismo el que ha hecho tremendo y más porque lo hemos hablado él y yo de las mil irregularidades que tenía esa obra como lo sabe cualquier medinense y casi podía hacer una broma si alguien no sabe de qué es esa obra que pregunta a los jubilados de la calle que le dirán cómo era la obra ¿por qué empieza esto? esto empieza por una demanda esta empresa da en quiebra concursal y la concursal empieza a revisar a esta empresa y ve que hay una obra que está acabada otra cosa es si la ha hecho la empresa o no pero la concursal dice que está acabada que aquí falta una certificación y quiere cobrar esa última certificación a partir de ahí esta certificación la quiere cobrar en el 2010 en el 2010 cuando acaba y llega ahora como 6 o 7 años después llega y le reclama al ayuntamiento la cantidad de dinero el ayuntamiento que no tiene ni idea ni de que falta esa certificación por pagar ni de la obra ni quien ha pedido pues prepara una comisión de investigación una comisión de investigación sobre una obra que era de las más importantes que se hicieron en Medina del Campo en esos 12 años porque estamos hablando de un proyecto de 934.000 euros que no es baladí te voy a poner unos datos para que la gente sepa que surrealista es lo que ha pasado en esta comisión de investigación primero todo el mundo ha dicho que nadie controlaba la obra primera conclusión ninguno en el ayuntamiento controlaba la obra entonces cuando uno pregunta ¿y cómo se pagaba? pues el departamento de la obra de la empresa venía con una certificación y aquí alguien llegaba y se la pagaba la arquitecta ¿usted ha certificado que esto era correcto? no, la interventora ¿por qué pagaba usted? bueno, porque lo traían el concejal de urbanismo yo no sé nada yo no me he hablado con la arquitecta el alcalde pero ¿y usted cómo ha permitido que se pagara sin saber la obra? no, yo es que no me he cometido o sea estamos diciendo que yo ahora mismo me invento una certificación voy al ayuntamiento y me pagan eso es lo que pasaba en Medina del Campo para que sepan ustedes de qué estamos hablando y eso pasaba en el ayuntamiento de Medina del Campo hablamos de un modificado en el 2008 en el 2008 porque esta obra se empieza en junio del 2007 en el 2008 se hace un modificado del 20% por un importe de 163.487 euros cuando se pregunta a la gente ¿por qué se ha hecho un modificado de obra de un 20% que era el máximo que permitía la ley? ¿y quién ha pedido este modificado? le preguntas a la empresa y le dices no, nos lo pidió el ayuntamiento ¿el ayuntamiento va a pedir un modificado de obra? será la empresa que haya encontrado algo porque los modificados de obra normalmente los piden las empresas porque encuentran cosas que estaban fuera del proyecto o pues el suelo o ha salido agua o hay algo que estaba fuera del proyecto entonces pide un modificado de obra pero aquí no aquí llega la empresa y dice me la ha pedido el ayuntamiento claro vas al ayuntamiento y preguntas al departamento de urbanismo ¿le ha pedido usted? no, no yo no he pedido el modificado de obras bueno a los políticos ¿quién ha pedido el modificado de obras? ¿y qué consiste ese modificado de obras? ah, no tengo ni idea yo tampoco entonces ¿por qué les hemos pagado 163.000 euros? ah, yo no tengo ni idea yo dije que no aprobaba ese modificado de obras dice la arquitecta y se lo mandé ¿a quién se lo mandó usted? es que no me acuerdo pero hombre ¿cómo no se va a acordar usted? es que aquí no tienen responsabilidad los políticos es que por primera vez tienen que tener responsabilidad los políticos y los técnicos es que los técnicos no puede ser que no se enteren de que se está haciendo una obra de 934.000 euros pero a cabo sí nadie sabe por qué y al final ahora nos condenan a pagar a mayores de todo lo que nos ha supuesto eso nos condenan los medineses a pagar en torno a los 75.000 euros creo que recordar tenemos que pagar a mayores 75.000 euros pero ya es condena sí, sí, sí 75.000 euros claro o sea y eso lo tenemos que pagar los medineses y tengo que pagar yo la negligencia y eso sí lo digo de un alcalde condenado por corrupción ahora mismo que ha hecho todo esto y ahora mayores tenemos que pagar nosotros esto tiene que ir a fiscalía y esto lo medineses tenemos que llevar la fiscalía y que sea fiscalía que depure las responsabilidades de las personas que estaban en ese momento que hicieron dejación de funciones yo tengo que dormir contigo en un sentido a mí cada una de vuestras intervenciones a mí me ha parecido y es cierto yo en una cosa te tengo que decir nadie está obligado a tener que acudir a una comisión a las comisiones acude si usted va o no va y yo he visto que a todos los que se les ha citado han acudido para mí eso es importante porque ha habido una colaboración por parte de esas personas desde el Partido Popular se exigió que a dichas comisiones se citaran los técnicos porque creo que en todas las empresas el jefe y eso aquí tenemos a Javier y tú también eres empresario sabes que tienes personal y tienes que delegar en ese personal el alcalde no puede estar en cada una de las cosas o el jefe de una empresa no puede estar él está delegando en las personas que en cada momento tienen que llevar si tenemos un arquitecto si tenemos un aparejador si tenemos un secretario que es un federatario público un interventor ellos saben en cada momento lo que tienen que cumplir el que tiene que que realizar el pago previo visto o bueno de alcaldía es el interventor pero si hay alguna anomalía él se va a negar ha habido yo he oído reparos en temas de guardería municipal he visto reparos en varios temas y no y el interventor se ha negado cuando eso no estaba bien entonces claro si ahí estamos diciendo que se están echando balones fuera no solo podemos hablar de que es del algo político me estáis o tal y como me lo estáis enfocando es un tema que no puedes estamos hablando de de las personas responsables de responsabilidad son técnicos y políticos técnicos y políticos claro no podemos echar balones fuera de que únicamente es un tema político y luego también nosotros sí que cuando esto se tuvo todo el respaldo del Partido Popular han ido mis dos compañeros siempre han estado Olga Moíno y Natalia Peinador en una de ellas es cierto que además se hicieron un eco en los medios de comunicación que no fueron pero he de decir una cosa que no fueron convocados igual que nos ha pasado ahora en la última comisión de urbanismo que hay de agradecerle su actuación señor Rodríguez Santiago porque mis compañeros dijeron que estuvo usted muy prudente vamos muy pertinente en ese momento y tampoco fuimos convocados para la comisión de urbanismo y debidamente se suspendió esa comisión que me parece lo lógico usted fue el que dijo que se suspendía porque no había se pudo comprobar por los mails que no hubo ninguna convocatoria y igual pasó en esa lo que pasa que en ese momento lo dijimos exactamente aportamos las pruebas de que no habíamos sido convocados y en ese momento esa comisión no se paralizó cuando lo lógico es que al no haberse convocado no cumplía el requerimiento para poderse celebrar yo aquí yo creo la responsabilidad es decir que es verdad que la gente que tiene una una gente a su cargo pues pues hombre siempre vamos a echar la culpa al empleado o al funcionario yo creo que hay una hay que verle la responsabilidad porque las cosas claro un modificado de 180.000 euros no se hace así como así yo yo hasta hace cuatro días no sabía cómo se hacían los modificados porque no se llevó la ley de urbanismo y para para aprobar un modificado de 3.000 euros cuidado que hay que firmar papeles y cuidado que hay que dar autorizaciones y cuidado que hay que pasar filtros pero aquí se iban haciendo las cosas claro todo iba de aquella manera y ahora están las consecuencias con la sentencia yo aquí sí que me llamó la atención sobremanera que el alcalde cuando he preguntado en aquel momento el señor Martín Pascual y le dijeron pero usted no sabía cómo iba la obra no veía y dijo que él no había visitado una obra de un millón de euros no la había visitado dijo no la he visitado nunca no sé ni qué obra era porque es que es una obra yo me dedico a otras cosas a ser alcalde yo las a mí me parece inconcebible que diga un alcalde eso me parece inconcebible porque yo creo que es obligación de nosotros yo no voy a poner los ladrillos pero sí que voy a ir voy día a día como concejal de urbanismo a ver cómo va la evolución de las obras todos los días paso por las obras que tenemos a beta para mí es un placer pero yo creo que es nuestra responsabilidad bueno ya sin entrar a que bueno que las mentiras tienen las patas muy cortas yo tengo una foto me ha llegado una foto del alcalde en plena obra dice que no había estado nunca y resulta que hay una foto que estaba ahí el señor concejal de urbanismo y él a mitad de la obra bueno pero la comisión prueba de que en las comisiones se va a hacer un poquito es que yo creo que sí que se pudo haber mentido porque cuando tú dices yo no he estado allí y esta foto ya sí hemos estado pero a partir de ahí cuando tú ya pierdes la credibilidad en un detalle los testigos ya la pierden en los procedimientos judiciales ¿con esto estás quitando la importancia que tienen las comisiones? no, no, no no estoy entendiendo no entiendo tu punto de vista porque las comisiones están muy limitadas pueden ir o pueden no ir pueden nosotros a mí me parece muy importante no declaran que una persona vaya pero sí como que es importante sobre todo para ellos ¿sabes por qué han ido? porque alguien les ha aconsejado y les ha dicho tú vete porque para contar nada si quieres no cuentas nada pero por lo menos tienes la posibilidad de defenderte contra la solución no existe ninguna obligatoriedad de acudir no, 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 si no existe pero ¿sabes por qué han ido? porque porque lo han visto interesante porque en un momento determinado me consta que no iban a ir y luego alguien les ha dicho ir porque si no vais el otro que va a ir va a echar toda la mierda decimos aquí lo que la táctica que yo vi era echar la mierda al que no estaba entonces claro si yo no voy pues parece que el calle otorga entonces era una táctica de intentar ir yo creo que los responsables políticos no pueden tirar balones fuera y decir hombre como tengo ahí un interventor o tengo ahí un arquitecto yo creo que hay que estar encima de las cosas y además hubo determinadas decisiones que posiblemente según dijeron algunos que podían ser políticas determinadas modificadas o no pero de todas maneras hay un procedimiento para lo modificado de otros modificados que se han participado porque surgía algún problema y había un gasto que no estaba previsto ahora hay un límite del 10% entonces había un límite del 20% pero con un límite del 10% pues me sale un modificado de 3000 euros a lo mejor y cuidado que hay que mover papeles hay que justificarlo y decir por qué este modificado porque íbamos a hacerlo así y ha surgido una canalización que no estaba prevista y llevó unos filtros la manera que se hizo aquello ya te lo he dicho efectivamente la sentencia esa por cierto que ha dicho Javier que nos condena a esa cantidad es recurrible creo pero ya recurrió unas instancias muy muy superiores que es muy difícilmente nos van a dar la razón nos condenan pues a una décima certificación que no ha existido ni ha sido aprobada y bueno pues yo creo que yo decía antes que esto seguramente termine en la fiscalía porque hay un cúmulo de circunstancias yo no he querido ser tan tajante como Javier porque mi puesto es de ser como estoy soy miembro de la comisión y tengo que participar en las conclusiones y yo ahora dije aquí algo pues parece que estoy prejuzgando y yo pertenezco a un órgano colegiado que es la comisión y pues cuando nos reunamos todos pues tomaremos decisiones por eso soy un poco un poco más tibio que Javier en las apreciaciones él como periodista pues puede ser más que no se me quiera ningún tipo de dictámenes por eso estaba tanto sorprendida Javier el proyecto la factura inicialmente reclamada y la certificación número 10 que es la que se reclama no aparece firmada por nadie no ha sido certificada por nadie la terminación de las obras no se han llevado a efecto no se han recibido las obras ¿ustedes crees que en una obra de un millón de euros nadie recibe las obras en Medina? hay una certificación nadie la firma porque además luego aquí cuando esta empresa se va coge esta empresa y hay otra que asume su contrato ¿y ahora quién dice que hay parte de esa obra que está acabada de la certificación número 10 que no la hizo la empresa que cogió el contrato? ¿por qué tengo que saber yo ahora mismo? todo ese control que un técnico no tenga un control es que esto es de risa esto es una lista esto solo estamos contando a los Medinares pero Javier ¿qué me estás contando? hacemos una obra de un millón de euros y no va ni un arquitecto municipal de los que tenemos a saber cómo va la obra si la están ejecutando bien si la están ejecutando mal a levantar un informe a hacer un certificado cuando alguien te viene a cobrar no hay nadie que certifique que eso está hecho luego otra de las cosas que todo el mundo pasó lo del 20% del modificado de obra esto es una puñetera estafa pues igual que pasó con el chopal el chopal a la semana de entrar antes de picar el primer pico en la tierra es de saber si está duro allí hicieron un 20% del modificado de obra esto es una manera de bañar contratos que ya se ha dicho y por eso se ha cambiado la ley concursal porque era una manera de bañar contratos yo hago una baja luego subo un 20% y me he quedado con el contrato pero era una táctica que tenían todas las empresas era una táctica que tenían todas las empresas te lo tienen que admitir te lo tienen que admitir y tú tienes que justificar y se ha modificado el 20% de obra y para más inri el señor de esta empresa famoso amigo del señor alcalde es el mismo que se quedó con prefabricados del noroeste que de la noche a la mañana se adjudicó un terreno del polígono escaparate que creó una industria fantasma que a los 4 días cerró es el mismo que casualidades tiene la vida que casualidades tiene la vida que sea el mismo con lo cual son demasiadas casualidades como para creer ya en camperucita roja entonces esto está pasando estaba pasando muy a menudo en medina del campo y tenemos un problema y yo creo que también en eso sí que estoy de acuerdo aquí no solo la responsabilidad aquí alguien ha pagado la respuesta estamos hablando de palabras mayores entonces si eso está vamos estás diciendo algo que es denunciable no 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 yo te digo que es la misma empresa es la misma empresa que se quedó en la misma persona que tenía la empresa la empresa que se quedó con prefabricados del noroeste y en otra cosa estoy de acuerdo aquí los técnicos parece que se pueden ir de dos citas pero los técnicos tienen tanta parte y culpa como los políticos al final la responsabilidad parte desde los técnicos y acaban los políticos y todos en conjunto tendrán que dar una explicación de por qué nosotros hemos pagado un millón de euros por qué nosotros hemos pagado una certificación de 163.000 euros más por qué a nosotros cuando no se hacen todas las mejoras por un valor de 33.062 euros y no aparece ninguna de las mejoras que él esta empresa se queda con el contrato por las mejoras no por la bajada del importe se queda por las mejoras unas mejoras que tenían un importe de 33.062 euros no aparece ni una sola de las mejoras en la obra y antes de que acabe la primera fase de la obra empieza la segunda esto no le pasa a nadie solo pasa aquí en este pueblo esto es imposible que le pase a nadie pero entonces si que me estáis dando la razón en lo que yo he dicho que era un problema no solo político sino que estamos hablando de un tema es que claro yo había entendido que principalmente era político yo no lo veo principalmente tú crees que nosotros tenemos un departamento de urbanismo que es incapaz de saber si en un pliego tienes mejoras tendrán que certificar que las mejoras están hechas tendrán que cada que va alguien a cobrar con un certificado una certificación de obra tendrá alguien que ir a comprobar si esa certificación de obra está ejecutada o no está ejecutada o nosotros pagábamos por nada pero la parte política tiene mucha importancia porque el técnico puede hacer lo que quiere hacer pero al final lo tengo que firmar yo y si yo estoy encima de las cosas que es como tiene que ser pues las cosas pero no se delega pero no se puede delegar en las cosas que se pueden delegar yo te cuento un ejemplo en la calle Valladolid había una práctica que me dice Javier de ir a la baja y nada más que entrabas pedías una mejora y con la mejora pero no era solo en este ayuntamiento eso ha sido en toda España igual que ahora que se mira mucho la baja temeraria y que se han puesto en todos los contratos te voy a explicar no era en este ayuntamiento pero había resortes para evitar que eso ocurriera cuando nosotros hicimos la calle Valladolid que la empresa vino con una baja ostensible y esto lo cuento como chascarrillo como anécdota la empresa adjudicataria al primer día o al segundo día me dice no hombre es que hay que hacer las canalizaciones está en el proyecto así que está bien pero si las hacemos así pero esto supone una mejora pues del 10% de 50 a 60 mil euros y yo me hablé con el arquitecto nuestro digo es necesario esto que me dicen que baja dice esto lo hacen dice esto es una práctica que había antes para tal y yo me planté pie en pared y dije no 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 el proyecto va así y así se va a hacer vosotros habéis entrado aquí con un dinero con unas circunstancias y vamos a estar muy vigilantes que se cumpla lo que viene en el pliego y nuestra aparejadora iba a cabezas todos los días estaba en la obra y no dejó pasar ni una pero es que eso que me digas a mí que era una práctica habitual también robar parece ser que era una práctica habitual pero había posibilidades de no robar si tú lo querías ya se contaba en la mayoría de las obras con eso igual que ahora cuando hemos ido a los últimos pliegos a los últimos pliegos yo he visto que vamos en los últimos pliegos teníamos muy claro que la baja temeraria y prueba de ello las reales carnicerías cuando la adjudicación de la misma fue fundamental pero estás mostrando hechos las convenidas las bajas temerarias por ley te dicen que hay una determinada cantidad que a partir de una baja determinada en el pliego no se le puede adjudicar se entiende una baja temeraria pero hay que me digas que eso era una práctica habitual y que se hacía así siempre se hacía así siempre el que lo permitiera porque yo no lo permito salvo que se ha modificado al segundo día de empezar la obra y que se hiciera con una práctica habitual es que me parece que ya contaba me dejáis una cosa de verdad porque a veces yo quiero que por lo menos entre los medineses no parezcamos tontos ¿vale? y cuando estamos hablando de ciertas cosas como la comisión de investigación por lo menos en mi persona no quiero que se rían en mi cara o sea cuando algunos políticos dicen que no sabían nada de esa obra y no sabían nada de las certificaciones mirad el ayuntamiento de Medina del Campo incrementó el crédito de la partida que financiaba la obra en 190.000 euros para la certificación que no pagaron esto lo hacen los políticos hacen un incremento en el crédito que financiaba esa obra con lo cual tenían plena conciencia de lo que estaban haciendo para pagarlo y luego no pagaron porque luego o no se acabó o algo que pasó ahí que nosotros no sabemos pero tenían plena conciencia con lo cual no nos digan que no sabían lo que estaban haciendo esa obra fue entregada todas las obras hay que recepcionarlas todas las obras las debería de recepcionar el ayuntamiento hay una firma final que es del concejal que dice está correcto yo estoy recepcionando las pistas de Padel firman todos tú tienes que comprobar que está bien porque ella se la hace recepción no fue entregada tampoco fue exigida llega un político y te dice yo no sé nada de esa obra pero si usted ha incrementado la partida a propuesta suya en 190.000 euros usted como no sabe nada del 20% de la modificación usted como no sabe nada de las certificaciones yo es que no sé nada y entonces usted ¿por qué crea esta partida? ¿por qué incrementa la partida de crédito? de verdad que no somos idiotas que alguien llegue a una comisión de investigación y dice no me acuerdo no sé nada yo no visitaba las obras usted me está diciendo que usted no pasaba por la obra de justamente por el puente técnicos que no estoy funcionarios de todo que yo soy el primero que digo que todos desde el interventor que paga el secretario que da fe todo el departamento de urbanismo que es el que tiene que antes de que llegue a intervención tiene que certificar que cada una de las cosas que pone porque ha habido nueve certificaciones y en las nueve certificaciones que ha presentado la empresa ninguna se ha presentado al ayuntamiento ¿cómo puede ser que nos certificen cantidades puedo decir desde la primera hasta la última de 81.000 86.000 86.000 99.000 104.000 85.000 y nadie haya ido a certificarlo para todas esas cosas y nadie certifique hay que reconocer que tenemos un secretario del secretario de Medina del Campo que es de cualificación nacional y que está para eso para en el momento que haya eh está para eso al final los que quieren hacernos pasar por tontos son algo medinenses y es por lo que no voy a dejar que nos hagan pasar por tontos a los medinos la segunda declaración que no pase desapercibida el último funcionario que declaró que ya está jubilado dijo en un momento de lo demás lo dijo muy claramente que se aprobó o que se quería hacer el modificado para pagar las nóminas de los trabajadores de la empresa porque la empresa estaba teniendo así lo dijo así está recogido en la declaración yo creo que esa declaración es muy interesante y puede ser el inicio de todo lo que viene después pues él lo dijo él lo ha manifestado de que la empresa estaba teniendo pérdidas o necesitaba dinero estaba en situación económica y que todo esto se hacía para salvar la situación económica lo cual si es verdad me parece muy muy grave la última declaración de un funcionario que tenía un puesto de responsabilidad o un puesto en un habitamiento importante dentro del área de urbanismo pero que ya no está hasta jubilado pero que sí quede claro en ese sentido pero fijaros en una anécdota os cuento solamente una anécdota claro la anécdota que esta empresa se lleva a la obra por las mejoras unas mejoras que suponían entre 3.000 pero la puntuación y la valoración de las mejoras que hacen que para ellos eran súper importantes las mejoras por eso se le adjudican a esta empresa y luego no hacen ninguna de las mejoras que había y nadie se da cuenta le adjudican la obra porque las mejoras tenían mucha puntuación porque lo de las mejoras es muy surrealista porque lo puntúan muy subjetivo y deja muy a libre albedrío aquí le adjudico no le adjudico la obra y resulta que le adjudican la obra por esas mejoras que le parece tan importantes a la gente que adjudica la obra y luego ninguna de ellas aparece en la obra fijaros si esto es una tomadura de pelo a todos los medinenses y son los que verdaderamente tienen que estar indignados señor Radio Santiago el otro día unas conclusiones del portavoz de los ciudadanos independientes decía estoy convencido que si hubiera algo de electivo o decisiones unilaterales que hubieran hecho daño a este ayuntamiento los abogados del PSOE lo hubieran llevado a la Fiscalía que no es una obligación este hombre pues confunde las churras con las merinas nuevamente porque yo en el ayuntamiento a mi no me pagan como abogado a mi me pagan como confijal otra cosa es que es abogado como puede ser médico puede ser fontanero porque sea fontanero voy a arreglar cada cañería cada vez que paso por la calle yo puedo llevar a Fiscalía esto como lo puede llevar él o puede llevar cualquier no hace falta que sea abogado para llevar esto a Fiscalía nosotros tenemos que ser serios en este tema y en este sentido hay una comisión abierta vamos a esperar las conclusiones de la comisión y luego posteriormente el Partido Socialista lo mismo como Partido Socialista yo como abogado ni que sea como abogado así que contarán con nuestro asesoramiento si nos lo piden pero nosotros no somos yo creo que decir esto es como el mismo ejemplo si yo fuera fontanero aparte de concejal cada vez que veo una fuga por la calle me pongo con la llave inglesa vamos a ser un poquito serios y a mí los ayuntamientos no me pagan como abogado sí que es verdad que los conocimientos me sirven para tener mejor comprensión de determinadas cosas y en eso sí que es verdad que tenemos una suerte pero no es nuestra responsabilidad tampoco exclusiva él por una denuncia también puede haber sido él o cualquier concejal o cualquier persona que tenga conocimiento del hecho la fiscalía podemos denunciarlo cualquiera de hecho la rotonda la denunció el Partido Socialista un concejal que no era abogado y no tenía por qué eso sí los abogados Teresa en este caso fue el que le asesoró un poco a cómo había que enfocar la querella en aquel momento pero que vamos yo creo que es me parece no sé cómo lo veis pero no a mí me parece decir no mucho Fidel porque Fidel conoce perfectamente todas las deficiencias que tiene esa obra es más él y yo nos hemos comentado de las mil y no sé qué busca o qué ton con esta declaración por qué la conoce y si tiene acceso directamente solamente con tener acceso a lo que ha dicho el juzgado sobre el tema ya ves todas las irregularidades el decir que no hay irregularidades es algo que no nos cabe a ninguno en ninguna cabeza que no ha habido irregularidades otra cosa es quién debe de pagar por estas irregularidades quién es el que verdaderamente tenía que haber puesto coto a estas irregularidades si tenían que haber sido los técnicos si tenía que haber sido el interventor si tenía que haber sido el secretario si tenía que haber sido los políticos eso es lo que tendrá que dirimir quien lo tenga que dirimir no soy yo quien lo tiene que dirimir ese tema pero las irregularidades han existido existen y están incontempladas y es que el propio juzgado te las va poniendo una a una y la propia bueno pues creo que las comisiones también cuando tú coges a un técnico como es la persona que lleva que está arquitecto de urbanismo dice que ya no ha visitado la obra que ya no ha certificado nada entonces ¿cómo sabemos lo que hemos pagado o que esas certificaciones están bien? solamente esas declaraciones es para decir algo estábamos haciendo mal no podemos pagar sin verlo señor Rambas se refiere es que como ya había un precedente en la anterior que sí que se personó el partido socialista como acusación entonces claro dice que si hubiera un mínimo resquicio que se habrían se habrían personado como causa entonces no estábamos gobernando y ahora sí que nuestra responsabilidad es que se hiciera la comisión porque tenemos esta reclamación judicial podemos hacerlo ¿qué me quiere decir usted? que si están gobernando algo que es negligente lo denuncian y si no que podríamos haberlo hecho pero la misma posibilidad que teníamos nosotros la tenían ustedes en este momento no se ve una cabida de que pueda ser algo sí que hay una serie de irregularidades creo que esto va a ir a la fiscalía o debe ir a la fiscalía de algo que podemos decir que es político que es ahí lo has quedado muy claro has quedado un abanico muy claro que no no lo que tengo muy claro es que esto tiene que ir a fiscalía y fiscalía tiene que dirimir quién es el responsable de este discurso de las responsabilidades de este dispendio ahora domingo Julián Rodríguez Santiago Javier Coba muchas gracias y a esto todo debate buenas noches buenas noches